Buenas noches, puedes abrir tu micrófono. Buenas noches a todos. Muy buenas noches desde Veracruz, México. Fuimos invitados por nuestra líder María Farag para que nos comentáramos con ustedes y nos capacitaramos. Quiero agradecerles esta capacitación maravillosa, esta oportunidad de conocer de distintas maneras el plan de compensación, todo el plan de negocio y aprender bastante porque cada vez que uno escucha una presentación de este tipo uno aprende siempre algo nuevo. Es como si leyéramos un libro varias veces, siempre le vamos a encontrar algo que precisa más de opinión sobre. Entonces agradecerles que nos hayan permitido estar y mandarles el saludo de nuestra organización acá en México. Nuestro grupo se llama Bambú Imperial porque estamos dedicados en el suroeste del país. También tenemos en el norte del país socios en Colombia y socios en Estados Unidos. y estamos en el suroeste del país y nos requieren en un momento dado apoyos para sus socios acá en esta región de México. Con todo gusto, con la silencio de corazones, apoyarles en todo lo que sea necesario. Les agradezco en nombre de todos mis socios. Mateo, muchísimas gracias. Realmente es muy gratificante uno escuchar de otros líderes estas palabras porque lo motivan a uno más a capacitarse. Y esto de la sinergia de corazones es algo maravilloso. Yo sé que aquí en este equipo y en esta sala hay personas que no pertenecen a nuestra línea, pero igual trabajamos con el mismo empeño, con el mismo amor. Los acogemos y sé que también nos acogen a nosotros. Así que Mateo, realmente muchísimas gracias. Gracias, un abrazo gigante y mil bendiciones para todos mis socios, mis compañeros de lucha de México. Gracias. ¿Alguien más? Levanta la mano y abrimos el micrófono. O algún socio, algún comentario, alguna de mis líderes, los escuchamos. Bueno, la señora, ah, bueno, el hizo título levantó la mano, luego el señor que tiene el nombre de familia donado. Ok, pito. Bueno, buenas noches con todos, bendiciones para todos. Como siempre, participando porque cada día aquí uno se esmera más en aprender y darle las gracias a cada uno de ustedes y a las personas que se están conectando de otros grupos, que no, como dice usted, no nos pertenece, pero nos da el privilegio y el agradecimiento de tenerlos aquí con nosotros y ver la inmensa grandeza que tiene esta compañía de conocer personas que jamás en nuestra vida nos habíamos imaginado, aunque no los veamos porque no prenden la cámara, pero solo con escucharlo me siento agradecido y satisfecho de que estoy en una familia inmensa, como lo dice Atomy, global. Y eso para mí es un gran orgullo y privilegio agradecer al señor Ángel Parc por esa mentalidad de este negocio. Muchas felicidades y a cada uno de ustedes los felicito por pertenecer a esta gran compañía y démosles que con esfuerzo, con fe vamos a llegar a la meta que todos queremos. Bendiciones, mil gracias. Gracias, Tito. Tú siempre con esas palabras tan bonitas y lo que tú dices es cierto. Le soy la tecnología, es maravilloso. Aquí estamos conectados personas de muchas partes del mundo y esto es algo bellísimo porque realmente nos pone en una sintonía que, bueno, ¿cuándo íbamos a pensar hace 10 años atrás que esto podía ocurrir? Que estuviéramos todos en una sala virtual hablando, escuchándonos, esto es algo realmente muy bonito. Gracias, Tito. El señor que figura como familia Donado. Hola, muy buenas noches. Puedes abrir tu micrófono. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. Gracias a ustedes también. Mi nombre es Malaquía Donado. Encantada, Malaquía. Un placer poderme comunicar con ustedes, como dice. Resido en Montería, Córdoba, de Colombia. Primero que todo, pues agradecerles a todos y gracias por darnos también la oportunidad de conocerlos. Por otro lado, pues también felicitarla y agradecerle por ese plan de compensación que me ha deseado de escuchar el equivalente entre dólares y pesos colombianos. Siempre uno se pregunta, bueno, pero dicen en dólares, ¿cuánto puede ser acá? Entonces, siempre uno queda con la dudita y a veces tira lápiz, pero no está seguro. Entonces, qué bueno que lo dejó ver de una manera tan simple, tan sencilla. Sin duda, pues, alguna persona que no esté muy capacitada puede entenderlo con facilidad y transmitirlo también, que eso es lo importante. Porque sabemos que tenemos personas de toda clase acá y hay que pensar en eso también. Qué bueno que usted lo haya mandado así tan facilito y tan claro. Así que agradecerles a todos y, bueno, dándome a conocer también. Soy nuevo en la empresa, muy poco, ¿cómo es? He trabajado muy poco con el sistema. Así que cualquier ayuda que me puedan brindar, bienvenida sea. Claro que sí, Malaquías. Esto es lo bonito de Atome porque nosotros nos ayudamos de diferentes líneas. Súper bienvenido. Estamos en la lucha y de por Dios. O sea, motívate todos los días, todos los días. Yo los invito a que todos nosotros hagamos los ocho hábitos al éxito, ¿sí? Si de pronto no tienes mucho conocimiento, tú puedes buscar por YouTube los ocho hábitos al éxito de Duolib. Es lo primero que tú debes hacer cuando ingresas a Atome. Y esos ocho hábitos diarios. Y recordemos que cuando nosotros hacemos algo 21 días, se convierte en un hábito y tenemos que hacerlo. Entonces, a todas las personas que apenas están ingresando, por favor, busquen ese video. Así de pronto tu offline o de pronto no te hayan dado la capacitación. Está en internet. Ya hoy no tienes excusa porque ya lo escuchaste. Ya sabes que hay un video que se llama Los ocho pasos al éxito de Atome. Los ocho hábitos. Y los ocho pasos también, pero los ocho hábitos se hacen diario. Y es la única manera. Marca una gran diferencia. Un antes y un después. Te vas a organizar y realmente nos va a enfocar. Listo, Malaquías. Gracias por estar aquí. Milton. Señor. Una última preguntita. Bueno, si de pronto a usted le ha sido fácil para contactar personas en otros países. Ahí sí me ponché. No he podido. Bueno, yo le voy a pedir a la señora María. Nosotros tenemos cada 15 días, cada tres semanas, una capacitación que se llama Prospección por Facebook. Es una estrategia que hemos venido puliendo con mis socios hace aproximadamente seis meses. Seis meses mi trans y algo así, ¿cierto? Como seis meses. Sí, 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 correcto. Y muy efectiva, por cierto. Muy efectiva. Entonces, te vamos a dar, porque es que nosotros aquí les enseñamos así hasta la minucia más chiquitica. Entonces, tenemos esa capacitación. También la tenemos en nuestro canal Atómicos al Éxito, porque todas las capacitaciones que nosotros damos, las grabamos. Entonces, si quieres, hija, si quieres, coloca el enlace abajo para que todas las personas de acá puedan tener acceso a esa capacitación. Bueno, hoy tuvimos una capacitación que dimos de la A a la Z a toda la capacitación por Facebook, pero esa la repetimos con algo nuevo cada 15 días. ¿Listo? Entonces, le voy a decir a la señora María que cuando yo tenga la capacitación, pues, se las pasen a todos ustedes. ¿Les parece? Ok. Excelente. Gracias. Bueno, a ti. A ti, Malaquías. Hola, Milton. ¿Cómo estás? Abre tu micrófono. Bienvenido. Hola, buenas noches. Quería hacerles... A ver, necesito que, por favor, me envíen la aplicación que es para el teléfono, porfa. Porque más paso yo en el teléfono que en la computadora. Gracias. Listo, Milton. Ya te la pasamos. Y ahorita yo te escribo por WhatsApp y te la paso. ¿Listo? Gracias, muy gentil. Listo, Milton. ¿Alguien más? Hija, hay preguntas. Daris. Hola, mi Daris. Hola, muy buenas noches. No, Nati, que de pronto hay personas que les da como penita hablar en público. Recordarles, porque me acabo de escribir un señor, como que le da penita hablar en público. Entonces, pues, recordarles que está el chat para que puedan también comentar por ahí. Ah, bueno, listo. Mi Daris Bella, muchísimas gracias. Y se nos había pasado decir que podían comentar por el chat. Listo, hija. Ahora, si quieres, ve leyendo los comentarios o las preguntas del chat mientras se animan a levantar la manito. Bueno, madre, te comento que te robaste la sala hoy. Tenemos puras felicitaciones para ti en el chat de esta noche. Realmente, qué presentación tan maravillosa. Orgullosamente, soy tu hija y eres mi maravillosa líder. Muchísimas gracias por todo. Pero tenemos dos preguntitas. En el chat hasta el momento tenemos dos preguntas. Pedro Velos nos dice, si yo hago una compra, ¿en qué tiempo me llegan los productos a Ecuador? ¿Y en cuánto es el costo de envío? No sé si de pronto te parece bien que alguno de nuestros líderes de Ecuador conteste directamente a esta pregunta. ¿Quién nos quiere colaborar? ¿Quién dijo yo? Yo sé. Te tocó, amiga. Te tocó. Bueno, claro que sí, con mucho gusto. Buenas noches. Y ante todo quiero decir que acá en Ecuador hay un refrán que dice, de tal palo talastilla. Así que la madre y la hija se lucieron. Y gracias porque todo lo que ustedes saben, tal cual nos los van transmitiendo. Y así vamos aprendiendo. Y cada vez confiando en la excelencia porque Atomid es un negocio de excelencia. Bueno, la pregunta era, ¿qué? ¿Me pueden repetir? La pregunta. Claro que sí, te la leo nuevamente. Si hago una compra, ¿en qué tiempo me llegan los productos a Ecuador y cuánto es el costo de envío? Ok, ok. Bueno, ante todo es importante que sepamos que los países en preapertura, entre ellos Ecuador, no estamos obligados a hacer una compra. Porque justamente el hacerlo nos implicaría mayores costos. Sin embargo, si hay personas que tienen esa facilidad de logística y el poder adquisitivo, pueden hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que están más cercanas a nosotros, como es Colombia o Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, hay un casillero que es un aliado estratégico justamente de Atomid. Se realiza la compra en la plataforma de Estados Unidos y la dirección que se coloca es la dirección del casillero. Es decir, Atomid envía los productos al casillero y del casillero nos entregan a domicilio acá en el Ecuador. Obviamente, esa logística implica gastos añadidos, ¿verdad? Entonces, acá ya no estaríamos nosotros como miembros activos obteniendo una ganancia hasta del 50%, porque ahí deberíamos nosotros descontar esos costos de logística y de envío. Tal vez hablaríamos entonces de un 30% o de un 35% de ganancia. Pero que se puede hacer, se puede hacer. Pero no es obligación. Ya es gestión de cada quien. Así es. Así es, mi Francia querida. No lo pudiste haber dicho de una mejor manera. La idea es que las personas ahorita que están en países en preapertura, está Ecuador, está Perú, está Chile, Costa Rica, República Dominicana, ¿sí? Ustedes, ahorita, ¿cuál es su foco? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo primero, educarnos. Enamorarnos del sistema. Enamorarnos del negocio. Enamorarnos de la visión. O sea, estar así súper capacitados. Y lo segundo, eso que tú sientes, ese enamoramiento, esa visión que tuviste, trasladársela a otros. De tal manera que tú vas a empezar a hacer estructura. ¿Cuál es la estructura? Lo que yo te comentaba al principio. Hacer tu equipo de la derecha y tu equipo de la izquierda. Empezar a hacer estructura. Para que en el momento que Atomi ingrese a tu país, tú tengas dos organizaciones tan grandes y tan fuertes que tú ya generes ingresos. Yo siempre les digo algo, y yo tengo un dicho que no sé si en los otros países está, pero pues aquí en Colombia se utiliza mucho. Tú puedes decir, ay, no. No, Francia. No, Natalia. No, Milton. No, Gaby. Yo sencillamente voy a esperar que Atomi llegue a Ecuador. Ay, no. Perfecto, válido. Tú lo puedes hacer. Pero van a pasar dos cosas. Esas personas que entraron y que trabajaron y sembraron en preapertura, no importa cuánto, se demore. Atomi en ingresar. No te voy a dar fechas porque no las tenemos. Pero ese tiempo, que es un tiempo de bendición, ese tiempo de preapertura es un tiempo de siembra, bendición, capacitación. Recuerda, ¿qué es lo que tienes que invertir? Tu tiempo. Es el activo más valioso, sí, pero lo vas a invertir bien. ¿Qué va a pasar en el minuto uno cuando Atomi ingrese a tu país, a Ecuador? ¿Qué va a pasar, Francia, cuando pase eso? ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues, vamos a estar en la cima. Vamos a poder conseguir esas comisiones de todas las personas que en este tiempo hemos recomendado y traído a la plataforma, ¿verdad? Entonces, tendremos, como quien dice por ahí, como dice mi amiga, el que pega primero, pega dos veces. Es una única oportunidad la preapertura. Entonces, no podemos dejarla pasar. Es una única, un país apertura una sola vez en la vida. Entonces, ¿tú quieres ser cabeza de león o cola de ratón? Elige tus elecciones, cabeza de león o cola de ratón. Yo siempre lo digo, por ahí hay muchos que se ríen de mis dichos, pero es la verdad. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere hacer algún aporte? Gracias, mi Francia querida. Tenemos otra pregunta en el chat. Ok. Listo, el señor Oliver nos pregunta, buenas noches, ¿cómo es el proceso para que Atomi entre a operar en un país que no está aperturado? Es exactamente el mismo proceso legal, el mismo proceso y las mismas condiciones que coloca cada uno de los distintos países para que Atomi entre a operar. Entonces, eso ya más que todo depende de cada país. Madre, ¿de pronto que quieras aportar algo más? Bueno, yo sé que hay países que han sido maltratados como Ecuador. Muchos de mis socios me han comentado que empresas prometen ingresar y nunca ingresan. Lo primero, y a mí ya me han hecho esa misma pregunta. Natalia, ¿pero qué pasa si Atomi no ingresa a Ecuador? Uno, Atomi es una empresa con unos principios y las personas que están nuevas escuchándome, en la noche de hoy, Atomi es una empresa totalmente diferente. Atomi tiene unos principios impresionantes. Y si ustedes analizan y si ustedes investigan, los países más honestos que hay es Corea del Sur, es uno de los países más honestos. Cuando Atomi dice, voy a ingresar a Ecuador es porque ingresa sí o sí y ya tiene un proceso adelantado. Ya ha hecho un estudio, ya tiene unos trámites, ya han venido aquí líderes. O sea, ya ha analizado los pros y los contras y sí o sí va a ingresar. ¿Qué depende que Atomi ingrese más rápido o se demore más o menos de ingresar a Perú o a Ecuador? A cada uno de los países. Uno, el número de personas, de inscritos que haya en su plataforma. Porque es que no vale la pena que una logística de estas tan grande, o sea, imagínense la logística para que una compañía de la envergadura de Atomi ingrese a un país. Eso es muchísimo dinero y no vale la pena con 10 mil socios nomás. No, pues así no, empaque y vámonos. Pasó aquí en Brasil. Brasil estaba primero que Colombia. Primero que Colombia. Todavía no se ha aperturado Brasil y Colombia se aperturó el 15 de octubre del año pasado. Entonces depende de la cantidad de socios y de pronto también de la facturación que se esté moviendo en el país. Entonces España estaba para aperturar, qué sé yo, un año, dos años. Y ahorita va a aperturar, en menos de un mes va a aperturar España. Entonces por eso, ¿de quién depende? Pues de nosotros, de que nos movamos, de que empecemos a ser equipo, de que traslademos la visión, de que siempre nos mantengamos motivados, de que veamos hacia el futuro y entendamos que Atomi es un negocio maravilloso y que traslademos esta visión a otras personas. Espero haber contestado tu pregunta. ¿Listo? ¿Hay más preguntas? ¿Listo, Pedro? Con mucho gusto. Bueno, supongo que Jason es de Colombia, pertenece a algún país en donde está ya aperturado Atomi. Una pregunta, si algún pedido, ¿cuánto se demora en llegar al producto? Si te encuentras en Colombia y en México, se demora de dos a siete días hábiles. En el caso de Colombia, por el tema de orden público, que gracias a Dios ya como que ha mermado un poco, puede que se demoran algunas partes del país un poco más, dependiendo de la ciudad en donde te encuentres. Entonces, eso. ¿Listo? Hasta el momento no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si de pronto alguien más quiera abrir su micrófono o levantar la mano. ¿Alguien más? ¿Listo? Bueno, creo que no hay más preguntas. Buenas noches. Hola, David. Muy buenas noches. Bienvenido. Cuéntanos. Bueno, yo soy nuevo, ¿verdad? Y quería saber cómo hago yo. O sea, que me explique, porque yo estoy en tabla, no sé nada. Ok, me imagino que eres de Colombia, ¿no? Te escucho como acento de costello de aquí, de aquí de la costa, ¿cierto? Ok. De Montería. De Montería. Bueno, David, lo primero que tú tienes que hacer es conectarte con el sistema de éxito. ¿Y cuál es la primera herramienta para conectarse con el sistema del éxito? Alguno de mis líderes, que me diga cuál es. Conectarse con la plataforma. Tienes que ingresar a tu plataforma. Tienes que entrar al canal CH Atom. Tienes que conectarte con las conferencias. Tienes que conectarte con todos los eventos. Me imagino que tú ya estás en algún chat de algún grupo. Entonces, cada vez que manden un enlace de alguna capacitación, de algún evento, de alguna conferencia, tienes que ingresar. Muchas personas me dicen, ay, Natalia, pero es que las conferencias todas las noches es lo mismo. No, ustedes escucharon ahorita a Mateo, a nuestro líder de México. No todas las conferencias son iguales. Ustedes saben que todas las noches estamos dando el plan Personas Diferentes. Ayer lo dio Pauli. Yo me imagino que muchos, me incluyo, aprendimos de Pauli, de lo que nos dijo ayer Pauli. Y fue algo maravilloso. Entonces, cada noche es algo diferente. Tú vas a aprender porque, si bien es cierto, el plan de compensación no cambia ni un punto ni una coma porque no debe cambiar, porque ese es el plan. Y solamente hay uno y los principios de Atomy. Pero cada uno de nosotros tiene un enfoque distinto y tenemos nuestro estilo. Yo siempre le digo a mis líderes, o sea, ustedes replíquense, duplíquense, pero no copien. Cada uno tiene su estilo. Francia tiene su estilo, mi hija tiene su estilo, yo tengo mi estilo, Pauli tiene su estilo, mi esposo tiene su estilo. Cada uno es diferente. Y de cada uno vas a aprender. Entonces, eso es lo primerito que tienes que hacer, David. ¿Listo? Te invito a que te conectes con la persona que te invitó. Y si de pronto la persona que te invitó no está muy conectado, pues con el equipo, con el chat, conéctate y busca quién te puede ayudar. Porque aquí en Atomy todos estamos en la obligación. No voy a hablar de la disposición, de la obligación de ayudarnos. Señor. Yo no estoy en ningún grupo de eso. ¿Y quién te auspició? Conocer a la persona, comunícate con ella y dile que te agregue al WhatsApp, al equipo. Es tío mío. Ahí está conectado, es mala guía. Con razón levantó la mano. Hola, mala guía. ¿Qué tal? Gracias. Muy amable de ayudarme en esa parte. Lo que pasa es que David, sí, apenas acaba de darme los datos. Ahorita antes de que lo invité para este grupo, me dio los datos. Así que no he podido darle información por el grupo porque no he podido ingresarlo. Pero me alegro mucho que esté conectado y haya empezado con el pie derecho de una y haya aprovechado esta ayuda que usted nos está brindando. Que sin duda es muy motivadora. Lo mismo también a su hija. La felicito mucho. Son un par de mujeres emprendedoras. Se ve que tienen el cariño y el amor que se necesita aquí para impulsar para adelante. Así que también agradecerle a David por haberse conectado muchísimo y bueno, esperamos que el hombre siempre sea así, se conecte al sistema y se deje ayudar para que sin duda crezca rapidito. Así que el hombre, sorprendido porque apenas ahorita lo invité y le mandó los datos. No lo he ingresado ni siquiera. Bueno, excelente. Excelente porque mira, él está así en el punto de partida, así en sus marcas, ¿listos? Sí, listo. Así que tú dale, dale, dale. Listo, David, súper bienvenido. Hola, Jason. Claro que sí, con gusto. Hola, Jason. Puedes abrir tu micrófono. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches, Jason. Cuéntanos. Este, pues yo soy nuevo también, pero también quería saber si, suponemos un ejemplo, si pido un producto, llega a Juta y cuánto demora llegar acá donde yo vivo. ¿En dónde vives? En Tibú, no te se entiende. En Tibú. Bueno, Jason, yo no sé cómo están las cosas en Tibú. Me imagino que calientes. Qué calientes. Me imagino que candentes. Pero bueno, digamos, no sé en Tibú cómo está, si está muy, muy, muy candente, si hay mucho bloqueo. Te soy sincera, se te puede demorar hasta 10 días. 10 o 15 días. Aquí tenemos líderes que la situación, pues, estaba súper complicada hace unos días y se demoraron como 15 días. En Cali sí, cuando estuvo la situación bien, bien dura en Cali, que hubo los bloqueos fuertes y cerraron la ciudad, se demoró uno, se demoró casi 15 días. Pero no fue por tema de Atomy, sino desafortunadamente ya factores externos que se le salen de las manos a la compañía. Normalmente, en condiciones normales, lo máximo que se te demora el pedido son 7 días, lo máximo, independientemente en cualquier parte del país. Pero en este momento, depende de la zona del país en donde te encuentres, se te puede demorar hasta 10, 15 días si la zona está compleja en este momento, como dice mi mamá. Pero entendamos que no es Atomy, es la situación de orden público, ¿listo? Porque Atomy es muy cumplido en sus tiempos, pero sabemos que hay situaciones que a Atomy se le salen de las manos. Y esta es una de esas. ¿Listo, Jason? Ah, bueno, listo. Este, pero ya se alzaron el paro. Esto, bueno, se dice que 15 días se demora si hay inconveniente. Eso, 15 días, pero se me entrega. Hizo un... No se te escucha. Hola, Malaquías, cuéntanos mientras restablecemos el audio con Jason. Sí, quería preguntar si esta capacitación, ¿en qué parte puede David encontrarla para que él pueda? Porque él entró ya retrasadito. ¿En qué parte, en YouTube, en qué parte, en qué canal lo puede encontrar para que él la vuelva a mirar con más calma después? Sí, claro, Malaquías. Yo pasé el enlace a través del chat. Ya lo pasé en dos ocasiones a las personas que preguntaban precisamente. Nací tal cual, está el nombre que tengo yo aquí en este momento en el Zoom, Atómicos al Éxito. También nos pueden encontrar en cualquier red social. ¿Listo? En todo caso, yo pasé el enlace para que de una vez chequen el canal. Ok, muchas gracias. Bueno. Le agradezco. Gracias, Díaz. Espero que él esté todavía conectado y pueda escuchar dónde puede encontrarlo. Si no, tú le pasas el enlace, no hay problema. Van a estar ahí súper conectaditos. ¿Listo? Muy bien, gracias. Ok, con mucho gusto. Eso. Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. ¿Una pregunta más o un comentario más? Tenemos otra en el chat. Ok. Oliver nos pregunta, ¿me puedo repetir lo de la plataforma? ¿De dónde puedo averiguarlo de las capacitaciones de Atomy? Bueno, Oliver, indispensable primero estar incorporado dentro de la compañía. Si eres novito y has escuchado por primera vez este plan de compensación, por favor, comunícate directamente con la persona que te envió el enlace, que te regaló la gran bendición de escuchar esta noche la oportunidad de Atomy. Si de casualidad alguno de los presentes en sala se encuentra en algún grupo de prospección de WhatsApp, por favor, revisemos dentro de ese grupo quién es el administrador o la administradora. Recordemos que únicamente él o ella nos puede tomar los datos de inscripción. Son aproximadamente de 7 a 8 datos. ¿Listo? Ya de ahí en adelante, esa persona, ese patrocinador o patrocinadora es el encargado de conectarte a ti con el sistema. Te va a entregar un ID, una contraseña, te va a ayudar con la entrega de plataforma y también con el ingreso al grupo de WhatsApp para que tengas acceso a todos estos links de capacitación y de presentación de negocio. Es supremamente importante, Oliver, en primera instancia, si no estás inscrito, corre y comunícate con tu patrocinador. Listo. Listo, hija. ¿Hay alguna otra pregunta en el chat? Esa era la última. Ok. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? A ustedes, muchas gracias. Adriana, tan bonita. Excelente. Excelente presentación. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Gracias a ti. Y gracias a María Farad, por si está por ahí, que soy de la línea de María. Qué bendición. Siempre está pendiente de estarnos conectando con los videos y yo creo que es muy importante no salirse del sistema porque hay personas negativas o uno se baja los ánimos y todo. Estar en el sistema es súper importante. Así es. Es fundamental. Y si a ti te llamó la atención esta oportunidad, conéctate tú. O sea, la idea es que nosotros nos conectemos. O sea, recordemos que esto es algo de determinación. A veces uno dice, bueno, mi auspiciador no me guió y eso es válido. Pero si tú tienes las ganas, si tienes la determinación y si tienes ese fuego ardiente en el corazón, no vamos a necesitar ninguna que nos motiven de arriba. Tú mismo motívate. ¿Cuáles son tus sueños? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus sueños? Y esa es la motivación. Y conéctate tú con el sistema. Ya sabes cómo hacerlo. Ya sabes cómo hacerlo. Listo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? La señora Gloria Patricia. Sí. Hola, señora Gloria, ¿cómo estás? Ay, bien. Gracias a Dios. Felices de conocerla. Muy buena la presentación. Y muy bonito, pues, mamá e hija haciendo el negocio. Aquí también otro ejemplo. Obviamente mi mamá está muy mayor. Pero, vean, en Atomi no hay edades. Entonces, no nos limitemos. Somos nosotros los que nos limitamos. Atomi nos abre todas las puertas y es de un corazón súper grande porque San Gil Parra es el mejor judicio, el mejor presidente que nos pudo dar el señor a través de esta compañía. Entonces, pues, para felicitarlas, gracias por compartir. Me pareció muy chévere la forma, como dice Natalia, realmente cada presentación es diferente. O sea, el plan es el mismo, pero la forma de que cada uno lo da es genial. Y uno siempre aprende mucho. También soy de la línea de María Faraz, o somos de la línea de María Faraz y muy contentos. Y de Pereira, y por acá la orden. Feliz noche. Muchísimas gracias, señora Gloria, qué palabras tan bonitas. Y realmente muchísimas gracias para todas las personas que nos acompañaron hasta final en esta maravillosa noche. Gracias a cada uno de los líderes de otros linajes que nos acompañan definitivamente. Atomi es único y esa sinergia de corazones que estamos viviendo esta noche lo comprueba y lo vuelve a recomprobar. Claro que sí, yo tengo mi líder hermosa, Francia, que ya dice que una vez dijo algo que me impactó y me grifó y es que Atomi es una empresa inspirada que la inspiró el señor. No hay de otra. No hay otras palabras más sabias, ¿cierto, mi Francia querida? Esta empresa es inspirada en Dios. Totalmente, totalmente. Yo, como digo, un rayito de la inteligencia divina llegó a la mente del señor Parque. Y él es un instrumento de bien para todas las personas, para el mundo entero. Amén, amén. Bueno, todos los que están aquí van a ser súper bienvenidos a todas las capacitaciones, a toda la información que nosotros damos, a las conferencias, a las puertas de esta sala. No es mi sala, no es la sala de Atomica, o sea, el éxito es la sala de todos ustedes. Ya la señora María les envió el enlace, les envió el link, es el mismo link para las conferencias y es el mismo link para nuestras capacitaciones. Entonces, no reparen si quieren seguir ingresando. Aquí les tenemos, con los brazos abiertos, los recibimos a todos ustedes. Muchísimas gracias por todas sus palabras, por todos sus comentarios. Gracias, hija de mi corazón, Francia, Tito, David, a todas las personas, a todas las 36 personas que hoy se quedaron hoy en sala. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por esos comentarios. Y les deseo mil y una bendiciones. Y por favor, no bajen la guardia. No suelten de esta oportunidad. Esta oportunidad es única. Cuando ustedes sientan que están desfalleciendo, arrodíllense y pidan al Señor fuerzas, porque si hoy tú estás acá, si en algún momento Atomi llegó a tu vida, fue para llenarla de grandes bendiciones. No botes esa bendición. De por Dios te lo pido. Muchísimas gracias. Que el Señor los bendiga. Nos vemos. Si Dios nos lo permite, recordemos equipo. Mañana, cinco de la tarde, capacitación de producto. Bendiciones, gracias. Hasta mañana. Chao. Cinco de la tarde, capacitación de producto. Y para mis chicos que queremos aprender cómo manejar el Facebook desde cero, los espero a las tres de la tarde. Si aquí hay personas que quieren entrar a esa capacitación, me escriben, por favor, y yo los agrego al grupo. ¿Listo? Chao, chao. Y que el Señor me los bendiga. Chao, chao. Chao. Bendiga. Gracias. Gracias a todos. Chao. Bendiciones. Feliz noche. Saludos a todos. Bye. Hasta luego.